Abrazame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y hoy te di medidas Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada, si te vas Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Que tú te vas, abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Cada día más Cada día más, te esperaré a que vuelvas Si te vas Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más, te esperaré a que vuelvas Si te vas